¡Equipa 5! ¡No me recagatelo! Te lo juro que la pista de tejados No digo que sea mala Pero simplemente porque todas las personas Se la pasan en la parte de arriba Acechando en el tejado ¿Sabes qué? Yo creo que voy a hacer eso Vamos a hacer el punto objetivo ¡Oh! Lo bueno es que no está nada ¡Oh! ¡Madre mía, güey! El punto es moverse ¡El punto es moverse! ¡El punto es moverse! ¡Vamos, vamos! Si vino uno de allá Pueden venir más Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Por allá, por allá, por allá Por allá, por allá A ver, a ver Vamos a subirnos Y desde las alturas Desde las alturas Desde las alturas Y asistencia Y eso fue porque mi dedo se me resbaló ¿Saben? Yo un día me imaginaría jugar con mando Unos dicen que es bueno Otros dicen que es mando malo Pero hola, compañero Otra vez tú me la quieres liar Pero no creo No lo creo A ver, a ver Por aquí hay uno al parecer Bueno, está abajo de mí, creo Creo que sí O me confundo ¡Hala, hala! ¡Hala! Disparo en la cabeza Una Hesho Una bonita Hesho ¡Uh! Ya me estaba confundiendo Ya le estaba dando a mi equipo A ver Si estás solo a la parte de acá Significa que vienen personas por acá Y no te creas No te creas No te creas Era bromis, amigo Yo sé que venías por atrás Pero la estaba haciendo de pedillo Somos tres personas A ver, dime ¿Por qué siempre me ponen con los equipos que son menos? No entiendo ¿Por qué nunca me ponen con los que son más? O algo así Así que bueno, chavos Ya saben que si perdemos Es por desventaja Pero bueno No voy a justificar eso Vamos a intentar dar todo Vamos a intentar que esta partida quede épica Espectacular Y demostrarles que no necesitamos personas Y alguien apareció en mi jeta Creo un respawn No estoy seguro A ver Por aquí vi a alguien Por aquí ¡Wow! Una Y esto pasa cuando hay demasiadas personas Que no sabes a quién darle ¡Vamos! ¡Vamos! No, no Si es que había Había ¿Qué? Me eché a dos creo Una double kill Había demasiadas personas ahí Y no sabía a quién darle Pero ¡Wow! Y también odio esos hoyos de la parte del tejado Así que vamos a cambiar de arma para correr rapidito Porque si no De aquí a que llegamos No te creas Ya cambiamos de nuevo Porque siento que me van a llegar en la parte superior de aquí Disparamos Digo lanzamos una granada Y vámonos con todo en la parte del tejado No No jodas No jodas No jodas No jodas ¡Wow! Doble baja Doble baja Buena esa reacción A todo lo que da A tope A tope Disparo en la cabeza Pura Hesho Pura Hesho Lo más seguro es que suba otra persona por aquí Esperamos Esperamos Hay que regenerar Regenerar ¡Oh! Ya lanzaron un C4 por ahí creo Si no me equivoco Era una mina Vamos a darle para acá Vamos a darle No hay nadie Lo más seguro es que casi Los puntos rojos están allá ¿Qué apuntar? No No vemos a nadie Está solero casero Seguimos caminando Y un punto rojo atrás Pero bueno Con un punto rojo no me voy a detener Y la mayoría de las personas Hacen esta estrategia Están en las azoteas Y así nos rodeas tanto Y pues les llegas de arriba Ya vi donde estaban todas las personas Vamos por acá Lo más seguro es que nazcan en la parte superior de esta esquina O quién sabe ¡Wow! Me dieron unos bajones de FPS Vamos por aquí Vamos, 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 una baja Y se me acabó el cartucho Tenemos que esperar a recargar Pero bueno Sin más Creo que por aquí hay alguien Sí, por ahí estaba Vamos, 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 vamos Otra baja Buena, buena Reaccionamos Acá viene otra persona ¡Wow! 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 Tranquilo viejo Tranquilo Llevamos 8 Nada mal, nada mal, nada mal ¿Qué me pusieron? ¿Una torreta? ¿O qué coño será eso? A ver ¡Eh! Camarada, 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 camarada Vamos, vamos Doble baja, doble baja Lanzamos ¡Wow! ¡Wow! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Wow! No es cierto Es que además se bugueó mi bomba ¿Sí vieron? ¿Sí vieron como que se quedó congelada en el suelo? Ese fue un bugazo Pero bueno A ver Vamos ganando Vamos bien La desventaja Ya ven que al principio íbamos perdiendo Pero bueno chavos Les dije que íbamos a intentar dar todo Para que así fuera más ricolino Lanzamos una ya Y ya está acá El equipo contrario O no te creas a ver Ahí está, ahí está, ahí está Robamos baja Robamos baja Buena esa Lo más seguro es que venga otra persona por aquí Siempre vienen en manada ¡Uf! ¡Uh! 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 La explotamos Y ahora sí bajamos Nadie, 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 nadie Vamos por acá Este es estrategia Más que nada ¡Wow! 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 ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Hesho! 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 ¡Pura Heshita! Bien ricolina A ver Vamos a buscar a las personitas Con 41 Nos faltan 9 8 personas ya Y terminamos esta partida Damos un finiquito Bien delicioso Vamos a intentar hacer la última Killcam ¡Hola amigo! ¡Hola compañero! ¡Oh! 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 ¡Madre fucking N***! ¡N***! N***! ¡N***! ¡N***! ¡Vámonos! Normalmente no me gusta acuchillar Pero bueno Estamos aquí Haciendo pura baja Pura baja Pura Pura pinchi baja Pura pinchi baja Pura pinchi baja Pura pinchi baja ¡Uh! Casi Nos la aventamos de campeones ¡Eh! ¡Casi! Casi nos la aventamos de campeones Pero estuvo súper épica la partida Chavos, espero la verdad que les haya gustado Esta partida, si quieren más partidazas Así, por favor Dejen su botón de like ahí arriba Para que yo pueda Traer más partidas así Y bueno, también les dije que iba a mandar saludos a las personas Que me siguen, digo, que dieran RT En mi Twitter y pues eso lo voy a hacer En el próximo video que lo subiré Probablemente mañana, así que para que subiera Este video, dejen 12 likes Para que lo puedan ver, así que chavos Me despido, aquí su amigo PixelPay Chau